La Palabra del Señor Necesitamos desde los valores y los principios de la Palabra de Dios, el Reino de Dios Hoy estamos leyendo esta primera lectura del libro de Jeremías capítulo 31, 31 al 34 Llegarán los días, oráculo del Señor, en que estableceré una nueva alianza con la casa de Israel y la casa de Judá No será como la alianza que establecí con sus padres el día en que los tomé de la mano para hacerlos salir del país de Egipto Mi alianza que ellos rompieron, aunque yo era su dueño, oráculo del Señor Esta es la alianza que estableceré con la casa de Israel después de aquellos días Pondré mi ley dentro de ellos y la escribiré en sus corazones Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo Y ya no tendrán que enseñarse mutuamente diciéndose el uno al otro Conozcan al Señor Porque todos me conocerán del más pequeño al más grande Queridos amigos, qué importante lo que estamos viendo aquí Dos elementos importantes, Jeremías y otros más, ciertamente, pero esenciales Primero, la nueva alianza Mi alianza que ustedes rompieron Esta es la alianza que yo ahora quiero establecer con ustedes Pondré mi ley dentro de ustedes Aquí está Este es el segundo elemento, queridos amigos La ley de Dios en nuestra vida La ley del Señor en nuestro corazón Ciertamente que tenemos que formarnos Escuchar, saber Y alugar, entender Y entonces viene la consecuencia Porque todos me conocerán Ya nadie va a tener que decir Ni invitar al otro diciendo Y entonces aquí la profecía dice Ya no habrá necesidad ¿Por qué? Porque todos me conocerán Del más pequeño al más grande Y que la bendición del Señor Descienda sobre cada uno de ustedes El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Amén